La conferencia de prensa de ayer de Trump creo que es un ejemplo de esta crisis de credibilidad que hay en Washington por parte de la mansión presidencial. Él mismo en la conferencia se desmintió, se exhibió como un mandatario mentiroso, desinformado y además, bueno, pues quiso corregir a los medios de comunicación de manera incoherente y estos, pues, al darles la oportunidad por primera vez de cuestionarlo, pues lo pusieron en evidencia, Carmen, de la falta de conocimiento que tiene Trump, de cómo se maneja a un gobierno del tamaño como el de Estados Unidos. ¡Gracias!